Saludos y bienvenidos a este sexto episodio de Puerto Rico Amigo de la Niñez traído a ustedes por ACUDEN en todas nuestras plataformas digitales que aprovecho para que nos den follow y nos sigan porque estos contenidos están bien chéveres. Mi nombre es Mariano Estoraza, yo soy doctora en terapia física, especialista en intervención temprana y hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me encanta y yo espero que sea de mucha importancia también para toda la familia que nos están viendo. Tengo una invitada de lujo que es la licenciada Valeria Caraballo y quiero darle la bienvenida aquí. Muchas gracias y para mí es más que un placer hablar sobre temas importantes para las familias y sobre todo para las familias de Puerto Rico. Y Valeria es patóloga del habla y lenguaje y quiero que nos hable de su experiencia y qué población impacta aquí en nuestra isla. Pues como bien mencionas, soy patóloga del habla y lenguaje y desde el principio estoy sirviendo a población de 0 a 3 años. Comencé a trabajar con lo que es la población de síndrome de Down 0 a 3 y desde esas primeras experiencias como patóloga del habla me encantó el tema de alimentación que es bien importante e impacta mucho a la población con síndrome de Down y sobre todo el mecanismo oral que tanto trabajamos con la población y pues fue un reto porque rápido que me gradué estuve trabajando con una población que había tanta necesidad y no había muchas educaciones en Puerto Rico. Así que desde allí me dediqué a buscar entre webinars, viajar a Estados Unidos y una cosa llegó a la otra, me especialicé en lo que es más el área de infantes y cuando llegué al área de infantes un poco menores de diría yo de 6 meses porque en donde trabajaba me llegaban recién nacidos tuve la necesidad de también educarme en lo que sería el área de lactancia, succión y pues esto ha sido una aventura, un viaje en donde he ayudado a muchas mamás, a muchas familias a que lleven una alimentación a que desde temprana edad que es el periodo más importante para intervenir, desde temprana edad pudieran tener éxito tanto en la comunicación como en la alimentación. ¿Y cuándo temprana trabajas estos bebécitos? Porque yo quiero llegar a ese punto que muy pocas especialistas trabajan en las unidades de cuidado intensivo. Sí. Así que háblame un poquito sobre eso. Pues dentro de las áreas que un patólogo de la habla puede especializarse es en el área neonatal y muchos me hacen la pregunta pero es que aquí no hablan los bebés. ¡Importante! Y es que les explico que unas áreas de especialización son el área de alimentación y tragado. Esta área se enfoca en las habilidades que necesita bebé para poder alimentarse oralmente. Y no solamente eso, cuando nosotros estamos en una unidad de cuidado intensivo neonatal tenemos que ver a bebé como un todo y tenemos que trabajar en equipo multidisciplinario y allí es que también me relaciono con otras profesionales como son terapistas físicos, terapistas ocupacionales. Cuando entramos a una unidad vemos a bebé como un todo y vemos como el desarrollo motor, la contención, también estrategias que protegen el neurodesarrollo vienen dándose mucho antes de poder alimentarse oralmente un bebé que por ejemplo nació prematuro. Esos bebés prematuros, esas experiencias, las primeras veces que yo visité la unidad de cuidado intensivo, una cosa es cuando te lo enseñan en los libros y otra cosa es cuando tienes al bebé recién nacido, que nació fuera de término, que tiene tantas complicaciones y entre ellas la alimentación, la falta de poder tener ese reflejo de succión, esa fuerza para poder alimentarse por él mismo, pues no la tienen. Entonces, trabajar eso es tan bonito y tener equipo interdisciplinario es una ventaja que en Puerto Rico lo tengamos, es una bendición. Y yo creo que eres de las pocas especialistas de Patro Garter Habla que tienen esa oportunidad de visitar las unidades de cuidado intensivo. Pues sí, y existen, lo que pasa es que están en unidades un poco más grandes, en el hospital pediátrico, está la licenciada Lourdes García, en el hospital de Manatí Medical Center, en Bayamón, en Wubón Sarchivir's Hospital, también está una colega que se llama Darmer Santiago. Qué bien. Ella tiene mucho más experiencia también en esta área, pero realmente no, no hay mucha. Y entre nosotras, pues, nos consultamos casos y también nos referimos. Debería existir en toda unidad de cuidado intensivo neonatal el equipo multidisciplinario. No solamente Patro Garter Habla, también terapista ocupacional, terapista físico. Y que todos trabajemos al mismo tono, como digo yo, que es para beneficios a largo plazo. Porque lo que se trabaja neonatalmente y las estrategias que protegen el neurodesarrollo van a impactar el resto de su vida. Sí. Y para esas familias que nos conectan hoy con nosotros, también profesionales de la salud, y tenemos muchas educuidadoras que ven con nuestro contenido también, maestras, ¿cómo ellas pueden beneficiarse de tener la información que un bebé, un estudiante que nos llega, tal vez, en edades tempranas, el saber que estuvo un periodo de tiempo de su vida en una unidad de cuidado intensivo? ¿Cómo eso puede impactar ese neurodesarrollo? Háblame un poquito de esa experiencia que has tenido. Pues, definitivamente debemos de saber toda la historia del clínico y el impacto que causa nacer antes de tiempo es grande. Es porque dentro de un útero tenemos un ambiente controlado y protegido y es el mejor ambiente que se pueda rodear un cerebro para madurar de una forma adecuada. Y los bebés que nacen prematuros, y digo, pueden ser prematuros para definición, ¿verdad? Es antes de las 37 semanas. Primis extremadamente prematuros son de 25 o antes, ¿verdad? 25, 26 semanas. Y sí, entre más prematuros, más impacto va a crear en todas las áreas del desarrollo. Así que es importante conocer, conocer el historial y conocer que esta población está en mayor riesgo de desarrollar autismo. Que se está estudiando. De desarrollar problemas que tienen que ver con su área sensorial, con sus áreas motoras. Y hay un impacto y de acuerdo a cómo se haya tratado dentro de la unidad. Y sabemos que por motivos clínicos el acercamiento puede ser hostil y no neuroprotector. Todos los días se intervienen con ellos a base de acercamientos en donde reciben dolor. Pinchazo, ese primer tacto. Ese primer contacto, sí, ese primer tacto es de dolor. Sí. Así que afecta las áreas de sensibilidades, crean hipersensibilidades, tanto en las áreas sensoriales del tacto. Y pues debemos de involucrar a la familia y decir que existen estas otras ayudas que protegen el neurodesarrollo. Cuál sería el mejor acercamiento, el contacto piel con piel. Pienso que es uno de los mejores acercamientos que se hace y que se debe de hacer en toda unidad de intensivo neonatal. No solamente con los problemas, sino en todos. Y el tacto piel con piel es uno de los acercamientos en donde sí se protege el neurodesarrollo. Y crea impacto también en el área de aceptación de esas experiencias horarias y con la succión. Y hay contención. Y puedo seguir hablando de este tema. Pero es bien importante hacer ese enlace porque muchas veces trabajando desde el aspecto de niños ya más grandecitos. Que de momento vemos que tienen algún tipo de rezago o podrían estar en riesgo a tener algún tipo de rezago en desarrollo. Es importante hacer esas preguntas a la familia, tener esa comunicación. Muchas veces las escuelas y la familia no se comunican en cosas importantes como esa, ¿verdad? Nos enfocamos tal vez en si el niño alcanzó esta meta que tiene que alcanzar para esta edad. O mira, tiene que aprenderse los colores o tiene que aprenderse los números. Pero de momento estos niños que veamos, ya desde el punto de vista de los maestros, educadores, las familias, teniendo consistentemente dificultades en alguna materia o en alguna destreza, es importante mirar hacia atrás. Y esos chicos que están en la unidad de cuidado intensivo, que son prematuros, están a riesgo a esto. Y no, por más intervención temprana que se les pueda brindar, siempre puede quedar algún tipo de rezago o algo que se tenga que trabajar. Y es bien importante no olvidarnos de ese periodo. Entonces, ¿cómo educar sobre temas de especialistas que impactan a los bebés prematuros? Bueno, pues, es algo bien chévere que podemos hoy profundizar un poquito y lo hemos hecho, ¿verdad? Hasta ahora. Pero quiero también hablar de algo que podemos identificar desde las unidades de cuidado intensivo, que por eso es tan importante tener especialistas, ¿verdad? Como usted en esas unidades. Cosas que pueden impactar no solamente la alimentación, sino que en efecto el habla más adelante, ¿verdad? Cuando el niño comienza a hablar. Y son las restricciones orales. Que no solamente, ¿verdad? No lo dejemos solamente en el área del habla. También impacta el área motora del desarrollo, como por ejemplo cuando están en Tommy Time, cuando van a esos procesos de voltearse. Las restricciones orales. Vamos a entrar a ese tema. Primero, ¿verdad? ¿Qué es una restricción oral? Una restricción oral. O bien, en todo caso, vamos a hablar un poco más de definición. Nosotros tenemos frenillos orales en nuestra cavidad oral. Y pueden dividirse en distintos tipos. Está el maxilar, que es que está en el área de la encía superior. Está el sublingüel. Y existen unos bucares. Son tejidos conectivos, que se les llama una restricción en este caso, cuando estos tejidos orales causan algún tipo de restricción en la función, en el movimiento. O sea, que todo el mundo es importante. Todo el mundo tiene frenillo. No es como que mi hijo tiene frenillo, sino todo el mundo tiene. El problema es cuando existe una restricción. Exacto. ¿Y cómo se identifica esta restricción? Bueno, bueno, si nos vamos a desde pequeñitos, muchas veces mamá se puede dar cuenta de que su bebé tiene una restricción oral, dependiendo el tipo, porque si es un tipo 1, que es la restricción oral como que más típica que todo el mundo identifica, que es el que se ve casi en la punta de la lengua, pues se puede ver visualmente. Pero en un examen oral con una especialista, en este caso como yo, que tiene especialidad en lo que es el área de restricciones orales, en la evaluación funcional, no a nivel de tejido ni de frenestomio, porque eso sería un odontólogo en el caso de pediátricos, un odontólogo pediátrico, ¿verdad? Pero en mi caso yo trabajo todo lo que es el área funcional en identificación si realmente está impactando esa restricción oral alguna función. Pues desde la unidad se puede hacer un examen oral y es parte del trabajo. Y se identifica si hay restricción en el movimiento tanto de la lengua a nivel de protrusión, elevación, en dónde está insertado, eso es bien importante, y describir el tipo de tejido. Así que yo en las evaluaciones, pues tengo que mirar debajo de la lengüita, tengo que mirar el labio, debajo del labio. ¿Y le molesta esto a los bebés? Este usualmente le molesta porque es la zona que es, como yo le digo, el triángulo, que es debajo de la nariz, barbilla, esas zonas tienen mayor sensibilidad, pero uno trata de también, ellos tienen reflejo, así que yo trato de que el bebé esté calmado, que esté succionando, me puede succionar el dedito y con esa succión yo evalúo si hay una buena ondulación. Yo digo esto de la lengua, exacto, esa es parte también de mi evaluación. Puedo ver debajo de la lengüita en dónde está insertado, de una forma pues un acercamiento bastante sutil, y más si estamos trabajando con un niño que es frágil, ¿verdad? Un bebé, perdón, que es frágil. Así que se hace una evaluación, se describe, y obviamente quizás ahí mismo en la unidad puede haber un INT que también vaya, y si hay un cirujano que es otorhinolaringólogo, puede trabajar a nivel de cirugía si es demasiado restrictivo, y se sabe que esa restricción es la que está causando el problema de succión para poder entonces alimentarse. Y el proceso de cómo se hace, ¿verdad? Se identificó que hay una restricción, que tiene un frenillo restrictivo. ¿Qué opciones tiene esa familia? ¿Es solamente cirugía o tiene otras opciones? No, de hecho, eso es lo que se está tratando de educar a la familia, que el mejor acercamiento es el multidisciplinario, y que sí se necesita realizar una evaluación funcional. ¿Qué sería? ¿Qué áreas está impactando? Está impactando actualmente también, porque no podemos hacer evaluaciones de que posiblemente va a estar impactando o no. ¿Qué función está actualmente impactando? ¿Se puede resolver con algún acercamiento que no sea quirúrgico? Se puede resolver a corto plazo evaluando la función, la succión, utilizando estrategias del agarre, el enlace, y también al mismo tiempo se soluciona, pero se necesita la otra área, como digo yo, más clínica, que sería referirlo a un dentista. Si en efecto en la evaluación funcional encontramos que hay una restricción y que sí está afectando el área de lactancia. Entre más temprano se intervenga, y eso en los estudios están saliendo, en el 2023 hay un estudio sistemático que indica que sí se benefician de algún tipo de cirugía tempranamente. Sí está afectando y se evidencia en esas evaluaciones funcionales. O sea que si se afecta algo funcional es la alimentación. En estas edades, desde bebé tenemos que poder tener una buena succión para alimentarnos, que no necesariamente es que vamos a ver o tenemos que esperar a que el niño esté verbalizando o emitiendo algún sonido. Esto es a nivel funcional y una función es la alimentación. Así que si el niño tiene alguna dificultad en la alimentación en estas edades, tiene que pasar por una evaluación funcional en el área oral para poder identificar esta área. Eso es lo que se está tratando de promover. Que no sea solamente ir a un dentista, remover y ya. Hay una continuidad. Hay una continuidad. Porque también hablamos de los casos que tal vez no requieren cirugía y se puede trabajar con ejercicio, terapias del habla y lenguaje, etc. Pero los que sí tienen que entrar en un proceso quirúrgico. Llega el día de la cirugía, se realiza, hoy en día se hace con laser, es algo que entra y sale de la oficina. Pero ¿cuál es el cuidado que se tiene que tener después de ese proceso quirúrgico? Hay que tener un cuidado antes y después. Y digo el cuidado antes porque existen ciertas condiciones que está contraindicado una frenestomía. ¿Como por ejemplo cuáles son? Hay condiciones que son para, que tienen problemas de coagulación de la sangre. Así que sí, eso está contraindicado. Entiendo también que se le pregunta si tienen ciertas inyecciones como la vitamina K, que es bien importante esa área. O sea, si tienen también otras condiciones, síndrome, si al mismo tiempo también tiene labio para dar fisurado, hay que esperar a hacer todas las cirugías completas. No se hace nada más una frenestomía, un labio para dar fisurado. Si no tiene otras. Y de hecho, a lo mejor le ayuda a tener cierto anclaje para... Si tiene, por ejemplo, algún síndrome como el Pierre-Robain y tiene mucha retrosnacia, que la retrosnacia es que tiene la mandíbula hacia atrás completamente, pues si soltamos, como yo digo, liberamos una lengua atada que estaba bastante anterior, que a lo mejor lo estaba ayudando a respirar, puede causar una glosoptosis, que una glosoptosis es bloqueo de las vías aéreas por la lengua. Así que sí hay ciertas contraindicaciones y que nosotros tenemos que estar bien conscientes de que hay una población que a lo mejor y bien seguro no van a una frenestomía. Si hay problemas de un bebé recién nacido que no cumple con las percentilas, está bien por debajo del peso y no está succionando bien, pero al mismo tiempo está creando una aversión a lo que es la succión, a la botella, que no pudo lastar, por ejemplo, y pues tiene también la opción de succionar por algún biberón y tiene alguna aversión y sensibilidad, en nuestro caso es tomar una decisión segura y responsable para ese bebé, así que porque una cirugía, aunque sea ambulatoria, puede causar dolor y puede rechazar aún más el alimentarse. Así que no solamente eso, es tomar una decisión en base a todo el historial que tenemos de bebé. Y después de esa cirugía viene terapia, mucha terapia. Sí, sí, siempre yo lo que le explico a los papás es que bebé con la restricción ha tenido un movimiento de la lengua así mismo, con la misma restricción y utilizan muchos movimientos compensatorios, porque si mi lengua no se mueve bien, pues entonces utilizo la mandíbula para entonces también acompañar a ese mecanismo oral que yo necesito para poder hacer la función de extraer leche, ya sea de una mamadera, de un biberón o del seno o el pecho de la madre. Y tenemos que entrenar y reentrenar a la succión. Tenemos que ver si podemos posicionar de una forma más adecuada la lengua, si está muy anterior, muy por fuera de la cavidad. Ahora, si hay que trabajar otras áreas que son musculares, de tono muscular, que algunas veces vienen acompañadas también de estas restricciones. Es un tema que es bueno tocarlo, porque como es tan complejo, muchas veces se le tiene un poquito de miedo y no se toca entonces para nada. Entonces, ¿cómo trabajamos el área interdisciplinaria? Cuando tenemos un niño con una restricción oral, el impacto que conlleva identificar lo tarde. ¿Verdad? Porque tenemos estos casitos que se nos van por debajo del radar, como uno dice. De momento el pediatra no lo identificó, el dentista tampoco lo identificó. Y de momento una extraordinaria maestra, porque usualmente son educuidadoras las maestras, que de momento dicen, es que él cuando utiliza la cuchara y como mueve la comida en la boca, no se compara, a lo mejor a cómo yo veo a los otros niños, o cuando habla, está hablando distinto. Y usualmente, por eso es tan importante que los educuidadores, los maestros puedan hacer también, tengan conocimiento de este tipo de temas, porque pueden identificarlo. De momento nadie lo identificó y fue una maestra o fue una educuidadora. Cuando ya son niños, estamos hablando dos añitos, tres años, que lo identificamos. La diferencia, ¿cuántos especialistas entonces tienen que entrar adicional a lo que es el patólogo del habla y el dentista para entonces trabajar esta área? Bueno, lo primero es que sí, pasamos por alto en la estancia y realmente hubo un problema en la estancia y pues le dieron el biberón y quizás, yo digo que es como una curita, pues resolvió y le pusieron un flujo alto y pues lo único que hizo fue tragar y realmente no hacer la función de succión. Si crea un impacto, creo que inmediatamente, luego a los seis meses, cuando van a alimentación complementaria, son quizás niños que no forman un bolo adecuado de alimentación, con una masticación adecuada, así que empiezan a rechazar también algunos alimentos y es lo que me pasa inmediatamente, que a lo mejor tenía que intervenirse en aquel momento que sí estaba impactando la lactancia, porque estamos hablando de función, y cuando estaba impactando la función para poder amamantar, ese era el momento, ¿verdad? Y pues vamos a poner que llegan a los tres años a la escuelita. Lo que me ha pasado, porque lo menciono, porque en el centro, tengo un centro de cuidado y desarrollo infantil y tengo muchos niños a cargo, entonces de momento viene este niño, tiene tres añitos, es la primera vez que viene a una experiencia de escuelita, en todo momento lo ha cuidado su abuelita, a veces las mamás están en la casa trabajando y pueden tener la opción también de cuidar a su bebé y llegan solamente de dos a tres años. Esos primeros días que rápido las maestras me llaman, mira Marien, creo que este chico hay que verlo, y entonces sacamos a la patóloga del habla y lenguaje del área de terapia, verifícate porque está haciendo algo en las maestras, ¿verdad? Dentro de eso, como lo describen. Algo está siendo extraño que cuando come, mastica diferente o solamente se come en unas cosas específicas y entonces, ¿cómo llegan tarde? De momento, ¿qué pueden hacer esos papás que vamos ya mismo a comenzar la escuela nuevamente? ¿Qué puede hacer ese papá que le llega la notificación ya dos, tres años? Y yo, mira, necesito una evaluación a un patólogo del habla porque mi niño aparentemente no está alimentándose bien, no está pronunciando bien las palabras. ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero hay que hacer una evaluación con patólogos del habla y que sea especialista en lo que es el área de restricciones orales. Este especialista sí puede ver las áreas que está impactando al momento y hay algunos sonidos que a los tres años sí se esperan y hay otros sonidos que todavía están en maduración. Así que creo que a estas edades más bien vamos a ver función del mecanismo oral, cómo utilizas, cómo están diciendo todo el mecanismo oral, incluyendo la lengua, para alimentarse. Y no solo eso, en donde está la estructura, en donde está en descanso, muchas veces mantienes más babeo. Así que un mecanismo dentro de la evaluación tiene que haber habla y lenguaje, obviamente. Tiene que haber el área de alimentación y tiene que haber un área completamente descriptiva de lo que es el mecanismo oral y entre el mecanismo oral en esa evaluación está el área de restricciones. Con ese examen se le dan algunas opciones a mamá y a papá y como yo digo, no todo es frenillo. Muchas veces hay otras cosas impactando. Así que se establece un plan, unos referidos adicionales y creo que es así. Se lleva entonces a dentista, dentista ve nuestra evaluación, le explica cuáles son las alternativas quirúrgicas, ¿verdad? Si van a un dentista, que no es cualquier dentista, también tiene que ser especializado. Sí, que nunca es tarde. Yo pienso que eso es el mensaje que queremos enviarle a todas las familias. Con este tema de las restricciones orales, no se sientan que si se identificó fuera de lo típico, que esos primeros seis meses de vida, de momento no se identificó ahí, pues nunca es tarde. Y no hay mal, que por bien no venga, de momento identificamos el problema, pues vamos a buscar una solución. ¿Dónde te pueden conseguir, Valeria? Bueno, me pueden conseguir en ITVT Baby, en las redes sociales. Me pueden conseguir a través del número de teléfono, 787-299-7415. Déjame ver qué más. Yo creo que en las redes sociales que todo el mundo te está consiguiendo últimamente por Instagram, ¿verdad? Y es así mismo, ITVT Baby, PR creo que dice también, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, así que Valeria, yo creo que hemos podido en poquito tiempo resumir esto de los temas de restricciones orales, la importancia de identificarlos bien temprano, de trabajarlos con un equipo interdisciplinario, y que también, si de momento lo identificamos tarde, que nunca lo es, nunca es tarde. Que busquen esa ayuda a las familias, y que existen en Puerto Rico estos especialistas maravillosos que trabajan estos temas. Sí, y se me olvidó mencionar que pueden traer problemas ortodoncicos también. Así que, sí. Esto es algo que hay que atender, sí, es importante. Así que nada, le agradezco a Valeria, y le agradezco a todos los que se unieron a nosotros en este sexto episodio de Puerto Rico Amido de las Niñas. Gracias a la ACUDEN, y nos vemos en la próxima.